Lo que no podemos quitar la mirada y también la preocupación, podríamos decir, y nos ocupamos es el precio del dólar, cómo cotiza, cómo repercute esto también en el diario vivir de cada uno de nosotros, en el bolsillo, en los precios y demás cosas que disparan cuando la moneda verde está en alza. Luego de tres días en baja, la divisa norteamericana vuelve a subir. Ahora 44 centavos en toda la República Argentina. En un ratito le vamos a dar la cotización aquí en la provincia de Mendoza, pero vuelve a operar por encima de los 38 pesos cuando venía en baja. Estábamos hablando a principios de la mañana un dólar 37,60, 37,70. El billete cotiza 38,25 en bancos y agencias de la City porteña, según el promedio dado a conocer hoy en las principales casas de cambio. En el segmento mayorista la divisa salta 46 centavos y cotiza 37,45. Eso a nivel nacional. En Mendoza 37,50 en este momento es como está cotizando la moneda norteamericana.